Música ¿A dónde vas palomita? Palomita volantona No quiero que andes solita, no quiero que vuelles sola No quiero que andes solita, no quiero que vuelles sola Vuela palomita, palomita vuela Vuela palomita, palomita vuela Si te vas solita, que triste me deja Si te vas solita, que triste me deja Palomita volantona, dime cuál es tu sendero No quiero que vuelles sola, quiero ser tu compañero No quiero que vuelles sola, quiero ser tu compañero Vuela palomita, palomita vuela Vuela palomita, palomita vuela Si te vas solita, que triste me deja Si te vas solita, que triste me deja Música 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 Música